Bien amigos nuestros, en esta lucha se enfrentan a dos de tres caídas sin límite de tiempo. El capitán del bando rudo, el Arcángel. Capitán del bando técnico, el sensacional Sombra. Muy bien amables amigos, aquí estamos arrancando. Arena Coliseo de la capital de la República Mexicana, Ciclón Ramírez. Al fondo Américo Roca, aquí aparece la Sombra. Américo Roca, Américo Roca, un super gladiador, el número uno de México. Así es doctor Alfonso Morales, y empezamos con esto que ya es una verdadera batalla campal. Los rudos aplicando nuevamente el método del montonero. Y ahí clavando los incisivos, cuando empezamos esta primera caída. Primera caída de esta lucha sin cuartel. Y observen ahí en segundo plano, como el público está realmente metido en cada una de las evoluciones. El castigo de los rudísimos es tremendo. Tanto que están cayendo en estas ilegalidades doctor. Así es, ahí aparece Ventura, la voz. Este que es el tigre hispano, y ahí también está el referee, simplemente Samuel. Aquí nos vamos con Ciclón Ramírez, un extraordinario gladiador. Impresionante desnucadora, Leo. Una desnucadora que lo dejó totalmente molido de los huesos. Sin embargo, clavó la barbilla al pecho para que no le chicoteara la cabeza. Y aquí tenemos a Américo Roca, sufriendo toda la crueldad de que es posible. Por parte del bando de los rudos. Y ahí cae a los pies de una damisela. Y aquí, finalmente, el tigre hispano contando los tres segundos. Y esta primera caída es para los rudos, doctor. Esto es, amables amigos de Televisa. Una confrontación interesante, la primera para los malos. Pues bien, amables amigos, aquí estamos ya instalados. Para la continuación de lo que será esta confrontación. El inmenso Américo Roca. Aquí tenemos al arcángel sobre la sombra. El de Villanueva, Zacatecas. Donde quiera que estés, querido José Luis Puente, te recordamos. Con el afecto que te mereces, aquí arranca. Lo que es la segunda, segunda caída, Leobardo. Así es, doctor. Y ya este arcángel pone a modo para que Guerrero de la Muerte llegue de esta manera. Castigando la humanidad del ciclón Ramírez. Que ya no quiere queso, sino salir de la ratonera. En sus ojos demostraba esa búsqueda de la salida. Sin embargo, nunca la encontró. Porque hasta allá fue el Guerrero de la Muerte. Y ahora estrellan su humanidad contra la de Américo Roca. Su compañero en Lídez. Y vean la manera, como están castigando también a este que es sombra. Una situación sumamente difícil para los técnicos. Porque pueden perder en dos caídas consecutivas, doctor. Así es, vaya forma es el despertar. Por ahí aparece el queridísimo Ray Mendoza. El galeno Don Reinaldo García. Y ahí está esa bella fémina. Está irritada porque... Los rudos están pasando. Simplemente Samuel por ahí aparece, Leo. Así es, están pasando de rosca. Estos rudísimos. Y aquí viene con este látigo. Bien aplicado. Que deja los huesos. Lumbares, esos que se insertan en la columna. Totalmente molidos. Observen cómo está diezmado. La condición física va a ser predominante en esta batalla. Y ahora vuelven los técnicos a la lucha. Con esta sombra que intenta por todos los medios de quitarse el tremendo castigo. Y con este enganche y este giro y quebradora. Lo deja quieto momentáneamente para el conteo de tres. La segunda caída para los técnicos. Aquí tenemos simplemente Samuel y el tigre hispano. El papá de la española roja. Y ahora vean a esta belleza rubia. En elicia Américo Roca que acabe con los oponentes. Vámonos a la repetición. Leobardo Magadán. Así es. Para ver en detalle. Y en todo lo que vale. Estas evoluciones. Observen cómo lo derriba y después le aplica perfectamente el giro y la quebradora para dejarlo ahí regodeándose de dolor. Y el público de verdad metido en esta lucha. Coliseína. En esta lucha. Entre rudos y técnicos. Y ahora ahí vimos a Ciclón Ramírez y Américo Roca que está aquí de calzoncillo blanco. Golpeando a su rival. Cuando empezamos la tercera, tercera caída. Y esta es la definitiva. Los técnicos regresaron a la lucha. Y vamos a ver si hacen la hombrada de ganar esta... Este enfrentamiento. Ahí esa dama que está de verdad irritada. Está enojada porque están castigando a los técnicos. Y aquí la sombra contra el arcángel que lo hace hacer el borracho, doctor. Así es, Leo. Vámonos a muebles, amigos. Aquí arranca la tercera, tercera, tercera caída. Arena Coliseo. Mañana de domingo, mañana de la familia. Vámonos a esta que es la catapulta. Y así la interpreta la sombra. ¡Qué malandrín eres, arcángel! ¿En qué momento viste Favol, Magadán? En ningún momento, doctor. En ningún momento fue una acción totalmente legal. Aquí simplemente Samuel. Vámonos con el maestro Américo Roca. El de Teo Cuitatlón. De corona en el estado de Jalisco. Un hombre que ha sido campeón mundial. Welter de la NWA. Un hombre que tuvo marca de defensa. En la vigésima segunda. Sucumbió. Frente a Manuel Cotazoto. El mocho que ya está calentando. Y qué cegadora, Magadán. Una cegadora sensacional, doctor. Mostrando todo lo que saben estos técnicos. Y después este tremendo costalazo ahí a la frente de su rival. De Américo Roca. Aquí viene el ciclón Ramírez. Enfrentando al guerrero de la muerte. El juego de cuerdas. Una serie de evoluciones. Y después esta japonesa. Oukiguchi. Este enganche sensacional. Y después este otro movimiento. Para terminar en quebradora. Una quebradora que lo hace bailar un zapateado, doctor. Aquí lo tienen, señores y señores. Hay que recordar que Zacatecas es una de las más bellas ciudades de nuestra República Mexicana. Y el Arcángel dice que no, Arcángel. Con su nueva vestimenta 1995. Aquí ya Ray Mendoza, una de las glorias de la lucha de nuestro país. Le está diciendo que deben de gladiar arriba. Hay que recordar que Ray es uno de los comisionados más aventajados. Más experimentados. Un extraordinario hombre. Hoy es el responsable del orden. Aquí en el Coliseo, Leopardo. Una de las figuras más grandes que ha dado la lucha libre mexicana. Y de la Guerrero, eh. Y de la Guerrero, además. Sí, señor. De la 3 veces H, Colonia Guerrero. Observen este Arcángel. Cómo está cayendo en esa ilegalidad. Y ya se ve la frente. Cubierta de rojo. Teñida de rojo, como dice la canción. De este elemento técnico. Denominado la sombra. Y ahí los rudos castigando de manera cruel, de manera cruenta. Sobre este sombra que ya ni Pío hace. Ya está totalmente mermado. Y observen este cabezazo que lo hace cimbrarse. Que lo tiene al borde casi de la locura. Pero este Arcángel no se mide ante el público que está en desacuerdo con esa actitud. El público está en favor de este Arcángel. Porque eso merece descalificación, doctor. Así es. Vean a la masa aquí cómo está jalando. Ya te tardaste simplemente, Samuel. Está marcando. Cuéntale ahí, Tigre Hispano. No te conviertas en cúmplice, candado volado. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Aquí vamos a ir. Oye, los rudos están verdaderamente diabólicos, ¿eh? Exactamente. Están en plan de lastimar. Ahí habían entrado Astro Jr. Y también el Guerrero de la Muerte. Pero con el simple enojo de este Arcángel, vale por todos. Observen esta patada al estilo arte marcialista. Incluso haciendo ahí algunas catas. Pero cuando quería reaccionar la sombra, le saltan los dos rudos. Sin embargo, la casta de este técnico no tiene límites. Y ahora vamos al juego de cuerdas. Vamos a ver que intenta una pasada por todo lo alto. De campana, que lo deja realmente molido. Al rudísimo. Y sus compañeros lo asusan para que se levante. Para que no se deje. Este es el rostro de los rudísimos de Siete Suelas. En esa esquina diabólica. Y aquí haciendo, pagándole con la misma moneda. Rompiendo la máscara del Arcángel. Quien ya está totalmente mermado, doctor. Así es, vámonos al tete a tete. Lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. La gente le está diciendo sombra. Este Arcángel perece. No quiere nada, Magadán. No quiere absolutamente nada. Haciendo una rabieta como de niño de ocho años. Golpeando el pedestal de este ring. Y ahora sale este que es Astro Junior. Enfrentando a Américo Roca. A ver de qué cuero salen más correas. Un duelo interesante. Vamos a ver si la velocidad de este Astro Junior. Logra imponerse a la experiencia y calidad de Américo Roca. Quien con patadas está quitándole condición física a su rival. Ahora con este movimiento al brazo. Lo trató de castigar. Sin embargo, la presencia de otro de los rudísimos lo dejó fuera. Y este es Ciclón Ramírez. Enfrentando a Guerrero de la Muerte. Quien ya estaba ahí, espaldas planas. Y ahora va a venir el vuelo. Este tope suicida del Ciclón Ramírez. Que emociona al público. Y hace saltar de gusto a los niños, doctor. Ha sido un extraordinario tope suicida, don Fernando Naya. Sensacional. Que plástica, reguileta y quebradora. Enorme de... El de Zacatecas la sombra, Leo. En grande luchando los técnicos, doctor. Y observen este movimiento. Que realmente no me parece ninguna falta. Parecía que tocaba los músculos aductores. ¿Tú cómo la viste, doctor? Ese fue un tope al estómago. Ventura la voz. ¿En qué estás pensando? Y tú, simplemente, Samuel. Se muestra solidario. Ha sido un robo en despoblado. Ahí aparece don Ricardo Pérez. Uno de los aficionados que no fallan a la lucha libre profesional. Vea nada más la forma. ¡No, Magadán! ¡No, Magadán! En ningún momento, doctor Alfonso Morales. Y vean, este es el rostro del público que lo dice todo. Hay una ola de indignación ante esta felonía. Dice que no, el hombre de la trompeta, el Harry James de la colonia Guerrero Magadán. Exactamente, doctor. Y cuando vemos la magia de la repetición, observen cómo en la cámara lenta se aprecia a la perfección esa precisión matemática que utilizó Ciclón Ramírez en uno de sus últimos lances. Y aquí la discusión con el referee, el tigre hispano. Y simplemente, ¿qué? ¡Simplemente Samuel! Próximamente una telenovela. Sí, simplemente Samuel. Bueno, fíjate que no me lo vas a creer, pero sí, sí tienen razón. Sí llegó a lastimar a... ¿Qué cómo la viste, Fernando Nayá? Sí, sí fue faul, ¿eh? Sí llegó a interesado. Sí, cómo no. Bueno, le devolvemos su crédito al tigre hispano y a simplemente Samuel. Sí, la verdad que sí. ¿Sabes qué pasó ahí, doctor? Sí. Que fue una acción bastante rápida y no se pudo apreciar en todo lo que valía la acción. Bueno, hables amigos, aquí en la Arena Coliseo, este público expectante. Lamenta de qué forma concluyó la lucha y una derrota para los científicos. Y aquí este público de la Arena Coliseo, observen cómo se entrega a sus luchadores. Mientras tanto, aquí tenemos amables amigos de Televisa. Bueno, pues aquí tienen el reto, Leo. Ahí lo tienen, la moneda está en el aire, Arcángel contra la Sombra, un duelo interesante a todas luces. El Arcángel no está de acuerdo con este reto, él le está pidiendo a Sombra que le gane bien, que lo ha fauleado. Bueno, esos son los comentarios del Arcángel, amigos nuestros, a este reto que le ha lanzado el sensacional Sombra. Bueno, señoras y señores, ahí está eso. A ver si Paco Alonso logra la firma, Leo. Exactamente, sería interesante que ambos aceptaran, porque realmente estos dos gladiadores se han brindado. Amigos nuestros respetables públicos, su atención por favor. El abogado del diablo, el Arcángel, está aceptando el reto de Sombra. Máscara contra Máscara. Saben que no, pues le dicen que no. Si saben que son buenos para nada. Sí, saben que son buenos los tres. De los tres rudos no se hace uno, Magadán. Es que primero dijo que sí, doctor, y después negó con la cabeza. No tienen palabra los rudísimos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ojalá. Ojalá te desenmascaren. Dice que aún a pesar de que Sombra lo ha fabuleado, no obstante eso, acepta el reto. Estén pendientes, amigos nuestros, porque si se lleva a cabo esta contienda, será sin duda alguna una gran lucha. Arcángel y Sombra, Máscara contra Máscara. Bien, amables amigos, regresamos desde la Arena Coliseo con las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Gracias! ¡Gracias!